En el uso de la palabra el diputado Omar de Marchi. Bueno, muchas gracias, presidente. Tres cosas concretas y rápidas. El gobierno gasta más de lo que tiene. Segunda cuestión, el gobierno gasta mal lo que tiene. Y tercer tema, el único camino necesario para poder recuperar el empleo y el desarrollo es la inversión privada. Uniendo estos tres ejes y aprovechando la gentil visita de los ministros responsables del área, uno puede concluir en que se gasta mucho, se gasta mal y eso hace que se espanten a diario las inversiones en la Argentina. ¿Cuál es la solución que cualquier equipo sensato podría encontrar a esto? Gastemos menos, gastemos mejor y atraigamos inversiones. Pero no, a los ministros que están entretenidos hablando entre ellos, quiero aprovechar a decirles que sean un poco más creativos en las soluciones. Porque la solución que se le ha ocurrido al negociador de la deuda que se levanta en este momento, es una muy creativa. Un nuevo impuesto. Pero como un nuevo impuesto es casi como que desagradable presentarlo de esta manera, lo enmarcan en todo un escenario épico. Y ese escenario significa algo parecido a Robin Hood, ¿no? Les vamos a sacar a los más ricos... Segundo tema, ¿para dárselos a quién? Lo enumere el artículo 7 del despacho que se está tratando. Para darlo a los medicamentos, equipos... Silencio, por favor. Equipamiento médico, inciso segundo, medianas empresas, 20% para las becas Progresar, estudiantes, 15% para los barrios populares. Bueno, yo lamento decirles entonces que el gobierno prioriza muy mal el gasto, porque lo que hace es despilfarrar en gastos absolutamente innecesarios y contrario a eso lo que hace es poner en esta lista los gastos que no son necesarios. ¿Se entiende el razonamiento? Si esto fuera tan importante, estaría contemplado en los gastos originales y no viendo a ver si se recauda más, si se puede llegar a afrontar estos gastos que están poniendo en este despacho. Por lo tanto, yo lo que le voy a sugerir al señor ministro es primero que redefinan las prioridades del gasto, redefinan las prioridades, que evalúen cuáles son realmente las prioridades, las principales. Y entonces se va a encontrar con un artículo 7 modificado, porque entonces las imputaciones que se están poniendo aquí van a pasar a presupuesto general y entonces vamos a poner con lo que se recauda el impuesto otros fines, como por ejemplo, 20% destinado a los feudos provinciales. Por ejemplo, 20% en lugar de destinarlo a las medianas empresas, a las moratorias para los amigos del gobierno y un poquito a la corrupción. Mirámosla y pongámosle una platita. Tercer inciso del artículo 7. En lugar de poner las becas Progresar, estudiantes, que ya las vamos a haber pagado, paguemos a los intermediarios de la pobreza que tenemos algunos aquí en el recinto. Aquellos que plantando perejiles a la sombra de un tilo en tierras usurpadas creen hacer la gran revolución, eso le cuesta plata a los impuestos de los argentinos. Eso no es gratis, Presidente. Y por favor, separemos un 40% para el amigo Kicillof, la inoperancia más escandalosa de la provincia de Buenos Aires en las últimas décadas. De enero a octubre ya le hemos girado al amigo Kicillof 180 mil millones de dólares de pesos por fuera de la coparticipación. 60 o 70% de este impuesto se lo lleva el amigo Kicillof, señor Presidente. Mire, sepa, Presidente, que nada de esto es gratis. Estas hipócritas decisiones que las toman llenándose la boca de pobres con hipocresía y hasta con maldad en el fondo, porque lo hacen con sueldos depositados a fin de mes. No conocen la pobreza, muchos de los que aquí hablan de la pobreza, se cagan en la pobreza, usan la pobreza, señor Presidente. Mire, estas hipocresías se pagan con más pobreza, señor Presidente. Estas hipocresías se pagan con más exclusión, señor Presidente. Y sabe con qué más se paga también con un Estado cada vez más incapaz de ocuparse de las cosas importantes. Termino con esto. Esto que voy a leer ahora se lo adjudican a Vargas Llosa. No ha sido Vargas Llosa. Pero, ¿saben qué? Todo este paquete de medidas conducen a la abundancia de Venezuela, a los salarios de Cuba, a la libertad de Corea del Norte y a la justicia de China. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado de Mar.